¡Dans a Cuduro! ¡Nunca a Cuduro! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Epa quebrar! ¡Cuduro vamos danzar! ¡Cuduro hoy, oi, oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Seis amores! ¡No doy la viva a danzar! ¡Cuduro hoy, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Aquí está el que manda! DJ Oswe Design El del bajo serio ¡Que te es mi video! ¡Aparnés! ¡Seis amores! ¡Muchas cosas! ¡スombrísimas! ¡Asimismo a Cuduro! ¡Hasta la viva a danzar! ¡Sombrísima! ¡Sabor! ¡Sab матó! Dijimos ¡Aquí está! ¡ mornings! ¡Aparnés! ¡Aparnés! Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude duro Balanzate a mi locura, por el atraya a mi lado, y que va a ficar pelado Quiero ver el atraya a mi lado, y que va a ficar pelado Es pa' quebrar, futuro vamos danzar, futuro Duéla mi aquí, le duela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!